Hola, os vamos a enseñar a instalar el soporte 360 en vuestro coche. Es muy fácil, primeramente quitamos el plástico que viene de protección y una vez lo tenemos quitado simplemente colocamos en la luna. Importante girar esta rueda que es el seguro y como vemos que esto ya está completamente pegado. Ahora solamente nos quedaría introducir el móvil. Una vez que lo tenemos sujetándolo de la base podemos girarlo para darle la orientación que queramos. Y ya está, eso sería todo, ya está instalado. Gracias.